¡Hola! Soy Francisco Sabiquiey y te doy la bienvenida al primer vídeo de Ideas Clave de la Unidad 4 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que te ofreceremos algunas pautas para cooperativizar tu caja de herramientas docentes. Para hacer aprendizaje cooperativo, puede ser interesante que partamos de una idea clara. No se trata tanto de inventar cosas nuevas para cooperar, sino de incorporar la cooperación a lo que ya estamos haciendo. Por eso es importante que pensemos, ¿cómo pueden las dinámicas cooperativas mejorar mis clases? Una buena forma de hacerlo es conectarla con aquellos procesos que ha de desarrollar el alumnado para aprender. Independientemente de nuestra visión del acto educativo, los docentes articulamos situaciones de aprendizaje que apuntan a que los estudiantes desarrollen una serie de procesos básicos. Solemos orientar al alumnado hacia el trabajo que se desarrolla en cada momento de la unidad didáctica. Al tiempo, procuramos despertar su interés hacia los contenidos que se están trabajando. Además, procuramos que exploren sus conocimientos previos sobre el tema, de cara a que los puedan utilizar en la construcción de nuevos aprendizajes. Como es lógico, presentamos contenidos de formas diversas y, además, proponemos tareas para que el alumnado aprenda de forma significativa. A continuación, todos los profesores solemos recapitular periódicamente para que el alumnado tome conciencia de lo que va aprendiendo y, como es lógico, proponemos actividades para que conecten lo que han aprendido con otras situaciones y contextos, que no se limiten sólo al ámbito escolar, sino que se proyecten hacia la vida cotidiana. Finalmente, intentamos que los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, de cara a potenciar su competencia para aprender a aprender. Tú promueves habitualmente estos procesos. Puede que no les hayas puesto ese nombre o que no les llames así, pero lo cierto es que los trabajas. ¿Quieres comprobarlo? Localiza en la unidad 4 de la guía Coopera MOOC, la unidad 4 se llama Programa, Secuencias Didácticas Cooperativas, esta tabla que estás viendo en pantalla. En esta tabla se recogen los 8 procesos que hemos presentado. A continuación, pon en pausa el vídeo y haz un inventario de los que trabajas habitualmente en el aula. A ver cuántos te salen. Para finalizar, puedes hacer explícita tu caja de herramientas docente, escribiendo debajo de cada uno de los procesos que desarrollas, aquellas técnicas, estrategias y propuestas que sueles utilizar para potenciarlo. Si estás listo, dale a la pausa y tómate el tiempo que necesitas, porque nosotros siempre estaremos aquí cuando vuelvas. ¿Qué tal? ¿Has marcado muchos? Seguro que sí. De un modo u otro, todos los docentes desarrollamos estos procesos, aunque no lo hagamos de la misma manera. Habrás comprobado que no sólo cuentas con recursos para trabajar la mayoría de ellos, sino que en tu repertorio didáctico puedes encontrar distintas formas de realizar el mismo proceso. Este repertorio es el que constituye tu caja de herramientas, que utilizas tanto para diseñar tus propuestas educativas como para improvisar sobre la marcha cuando las cosas no salen como esperaba. Vamos a ponerte un ejemplo. Imagina que para activar conocimientos previos empiezas la clase recapitulando la sesión anterior. Para ello, te empeñas en dibujar un maravilloso mapa mental en la pizarra que recoge lo que se ha trabajado hasta el momento. Imagina ahora que esto que te ha funcionado bien de lunes a miércoles se te complica el jueves, que es el día en el que la sesión te toca por la tarde. Entonces, el cansancio acumulado en la jornada se empieza a notar y te das cuenta que algunos alumnos no están siguiendo tu explicación. En ese momento, buscas en tu caja de herramientas un plan B que te permita recapitular de una manera más activa. Por ello, cambias sobre la marcha y pides a los estudiantes que escriban en su cuaderno su propio inventario de la clase anterior. Sabes que es más fácil combatir el cansancio haciendo cosas que viendo a otros hacerlas. Y así hubiera sido si todos los alumnos hubieran asistido a la clase anterior. Tres de los presentes no estuvieron en la última clase y uno se ha perdido todo lo que llevas de unidad. ¿Pueden recapitular de manera individual una clase a la que no asistieron? Lógicamente, no. Por este motivo, recurres otra vez a tu caja de herramientas en busca de un plan C. Y decides recapitular a través de una apuesta en común de toda la clase. Buscas una dinámica activa y participativa en la que los alumnos que no vinieron accedan a los contenidos que se perdieron por boca de sus compañeros. ¿Quién quiere contarnos lo que le pareció importante de la clase anterior? Preguntas confiando en estar encendiendo la mecha de un sugerente diálogo. Pero solo cuentas con dos voluntarios. Uno muy convencido que estira la mano casi hasta descoyuntarla. Y otro que solo lo levanta el brazo a media hasta porque lo estás mirando. En ese momento tienes que volver a buscar en tu caja de herramientas e ir a por un plan D. Y es que son tan diversas y cambiantes las necesidades de un grupo clase que más vale que cuentes con una caja de herramientas muy bien surtida. Que te permita responder a las demandas de los diferentes estudiantes, asignaturas, procesos y momentos de la jornada escolar. Las exposiciones del docente, el trabajo individual del alumnado y las puestas en común a nivel de grupo clase son estrategias que todos debemos tener en nuestra caja de herramientas, ya que resultan útiles en muchas situaciones. Pero no en todas. Como hemos visto, el trabajo individual se complica frente al absentismo. Las puestas en común flaquean ante una clase poco participativa y las exposiciones resultan poco provechosas ante un auditorio cansado tras una larga jornada de trabajo. Desde esta perspectiva, cuantas más estrategias y recursos para recapitular tengas en tu caja de herramientas, más preparado estarás para hacerlo. Y en esta línea, el aprendizaje cooperativo ofrece toda una serie de herramientas de gran valor para promover todos los procesos que has de desarrollar para que el alumno aprenda. Estrategias en las que no sólo podemos conseguir niveles de implicación más altos, sino que podemos promover un procesamiento de los contenidos mucho más profundo. Si cuentas con el aprendizaje cooperativo dentro de tu caja de herramientas, tu plan D podría ser llevar la puesta en común del gran grupo al pequeño grupo, utilizando la técnica lápices al centro. Formas, equipos de tres o cuatro estudiantes, garantizando que los alumnos que faltaron trabajen con compañeros que sí que asistieron a la clase anterior. Luego les pides que dediquen unos minutos a consensuar de manera oral lo que se trabajó en la clase anterior, y finalmente cada estudiante escribe en su cuaderno de manera individual su propio inventario de recapitulación. De este modo, no sólo conseguimos que los que faltaron puedan realizar el inventario tras oír a sus compañeros, sino que promovemos que muchos más alumnos aporten sus ideas, ya que muchos alumnos que no se atreven a hablar para toda la clase no tienen mayores problemas para hacerlo en el pequeño grupo. Lápices al centro es sólo una de las muchas técnicas cooperativas que podemos utilizar para realizar procesos de recapitulación de forma cooperativa. Si quieres conocer muchas más y construirte una idea más ajustada de las posibilidades que ofrece la cooperación para potenciar el aprendizaje, échale un vistazo a la caja de herramientas cooperativa que recogemos en la unidad 4 de la Guía Coopera MOOC. Una vez que lo hayas hecho, te esperamos en el siguiente vídeo de esta unidad, en el que nos serviremos de esa caja de herramientas para diseñar secuencias didácticas en las que la cooperación contribuye a potenciar el aprendizaje de todo el alumnado. Gracias por ver el video.